Por tercer año consecutivo, Santa Coloma de Gramanet acoge el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, un certamen en el que se proyectarán películas y cortometrajes de producción independiente, con el objetivo de generar un espacio de debate y reflexión. Compite en films de seis países de todo el mundo que abordan las principales carencias de libertades fundamentales que sufren muchas personas hoy en día. Dar un soporte, un apoyo a los productores, a los creadores, a todos aquellos que implican su tiempo, su dinero, su trabajo, su saber en algo que realmente no es comercial para nada. El certamen supone para la ciudad de Santa Coloma una oportunidad inmejorable para divulgar su apuesta por la defensa de los derechos humanos. Esta edición además cuenta con la participación de ocho institutos de la ciudad. Los alumnos tendrán la oportunidad de ver en sus clases las películas del festival y estarán acompañados de los protagonistas, que serán los directores, los autores, los actores. Tendrán el privilegio de ver las películas probablemente antes que el público en general. 17 obras compiten en tres categorías, igualdad de interculturalidad, derechos humanos y memoria histórica. El festival se celebrará del 1 al 3 de diciembre en la Sala de Actos de la Biblioteca Singuerrín Salvador Cabre y en el Centro de Recursos Juveniles Mas Funuya. ¿Por qué caen las estrellas? Solo el Jerez sin cielo.